Está apretando el Dormund, Dala. Gol, gol del Borussia de Dormund. Marcó Julian Brand. Estaba rondando el área el equipo de Terzic. No llegaba a concretar ocasiones. Ha tenido el Atlético contra el muy claro, pero le ha faltado acierto. Sobre todo el Príncipe, un par de errores. Y ahora sí, le llega la pelota en el perfil izquierdo a Julian Brand. Y la que parecía menos clara, le pega. La llega a tocar O'Black, pero la va a dar una jaula. Marcó el equipo alemán. Tablas en la eliminatoria. Va a haber que sufrir. Va a haber que pelear. 34 de la primera. Westfalen Stadium. Borussia de Dormund 1. Atlético de Madrid. 0. Juan. ¿Por qué? Oye, espérate. Gol. Gol de Madsen. Gol de Madsen. Gol de Madsen. Gol del Dormund. En el 38 para 39. Otra vez la izquierda. Otra vez la derecha defensiva del Atleti. Otra vez un balón que no saben achicar. Otra vez un jugador rápido. Latigazo. Y a mí desde donde le ha metido. Quiero ver también lo que ha hecho Black. En cualquier caso. La cosa se pone fea. Porque ahora mismo. Está bien eliminado de la Champions. Marca Madsen. Borussia 2. Atlético de Madrid. El saque de esquina. Lo va a poner Antoine Griezmann. Ahí va el príncipe. La pelota del segundo palo. La va a ganar hermoso. Gol, gol, gol. 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 Gol, 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 gol. Del Atlético de Madrid marcó Matt Hummels en propia puerta. Había empezado bien el Atleti. El saque de esquina del príncipe. Valora el segundo palo. La gana el madrileño. La mete al corazón de la pequeña. Y toca Hummels. Valora la jaula. Había empezado el Atleti. Tira de carácter. El equipo del Cholo equilibra la eliminatoria. En el cuatro de la segunda. En el Westphalen Stadium. Borussia de Dortmund 2. Atlético de Madrid. 1. Vale, guapa. El Atlético de Madrid. A la primera no. A la segunda tampoco. A la tercera tampoco. A la cuarta sí. Correta. Marco Correa. Gol del Atlético de Madrid. Marcó el argentino. Marcó el potrero. En el 64 de partido. Para silenciar el Westphalen Stadium. Marcó Correa. Marcó el Atlético de Madrid. En Dortmund. Borussia 2. Atlético de Madrid. ¡Dos! Este sí lo celebramos. Vámonos. 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 Porque en la vida cada logro cuenta. Gol del Dortmund. Gol del Dortmund. Vaya golazo de Fulcruc. Vaya golazo de Fulcruc. La diagonal que tira. Savicier. El balón desde la izquierda. La pone al corazón del área. Pasividad de los centrales. Qué golazo de Fulcruc. Al palo y dentro. Se vuelve a equilibrar la eliminatoria. Marcó el tercero el equipo de Terzic. Borussia 3. Atlético de Madrid 2. ¿Veis? Por eso. Palabra Guntugán. Gol del Borussia. Gol de Savicier. ¿Por qué ha pasado? Increíble. ¿Por qué ha pasado? Otro balón largo. Descoldado. Otro mal despeje. Otro balón en la frontal. Bueno. La pega con el alma el austríaco. Oblakoi. No para ni un taxi. La pelota al palo izquierdo. Se adelanta el Borussia de Dortmund en la eliminatoria. El Atleti estaría fuera. Borussia 4. Atlético de Madrid 2. Hay que contar con...